En la ruta jacopea, siempre seremos amigos, la avión será nuestra fuerza para alcanzar el destino. Vieja lúa siempre viva, arte e historia del mundo, y al arte allá arriba, es una seta encendida, para no perder el rumbo. Sacrificio y oración, el lema del peregrino, que marcha por el camino, que marcha por el camino de Santiago, su patrón. Señor Santiago, patrón Santiago, en este día, con este canto, va nuestra ofrenda. Señor Santiago, patrón Santiago, seremos siempre fuente de amigos, unión de abrazos. En los arcos, los auroros, porque cantan con cariño, la obra del peregrino, que marcha por el camino, con amor y devoción. Señor Santiago, patrón Santiago, patrón Santiago, en este día, con este canto, va nuestra ofrenda. Señor Santiago, patrón Santiago, seremos siempre fuente de amigos, unión de abrazos. Hoy te pedimos tus bendiciones, patrón Santiago. Señor Santiago, patrón Santiago, patrón Santiago, patrón Santiago.